La Voz de los Protagonistas Es un programa político que se emite todas las semanas, así que bueno, tratando de saber qué pasa de acá al 10 de diciembre. Hemos vivido durante todo este año político para llegar a las elecciones, primero las PASO, después las elecciones, y ahora se está esperando para la frutillita del postre, para el cierre del año, este 10 de diciembre para el cambio de presidente de la Nación. Así que bueno, estamos tratando de analizar un poquito todo lo que está pasando. Entre otras cosas, entre medio, como si fuese poco, el dólar nuevamente picó, se fue para arriba, qué va a pasar de acá al 10 de diciembre. Se pensaba que se estaba tranquilo esperando el cambio de primer mandatario, pero parece que no va a estar tan tranquilo el tema porque, por ejemplo, el lunes aumentan las naftas, la canasta navideña ya va de un 50 a un 70%. Todo eso está pasando en la República Argentina, pero vamos, para eso vamos a estar hablando con nuestros invitados el día de hoy. Así comienza Libro Opinión. ¡Vamos! Libro Opinión Bueno, como decíamos, de esta manera, vamos a presentar a Gustavo Giacomo, economista. Gustavo, buenas noches, bienvenidos y gracias por venir una vez más acá a Libro Opinión. ¿Cómo le va? Hola, buenas noches, gracias por invitarme. Y bueno, vamos a ver en qué podemos colaborar en lo que tiene que ver con la economía. Vamos a estar hablando un poquito, ¿no? Es más o menos lo que yo decía al comienzo, ¿no? Nuevamente picó un poquito el dólar. Sí, estaba tranquilo, pero bueno, se despertó entre ayer y hoy. Hoy cotizaba, por ejemplo, en el Banco Nación 63, 64, pero realmente no se consigue, teniendo en cuenta que se pueden comprar solamente 100 dólares o 200 dólares con débito. Y en los demás bancos cerraba en 71, 71 y medio, y en la calle, bueno, arriba de los 74, el precio que quieran cobrarte. Recordemos que esto tiene que ver más que nada con la restricción. Ahora vamos a estar hablando de ese tema. También nos acompaña el día de hoy Alexis Libora, renovó y entró como primer concejal electo de Cambiemos de José Paz. Alexis, un gusto tenerlo nuevamente acá. ¿Cómo te va? Muchas gracias, el gusto es mío, gracias por la invitación y siempre muy contento de venir al programa. Al contrario. Y también nos acompaña Federico Ferrando, asesor de Ezequiel Pasos. Federico, buenas noches y bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Sabemos que se está manejando un poquito todo, fuiste el encargado de manejar un poquito todo lo que es la campaña en su momento, ¿no? Sí, estuvimos trabajando en José Paz con el armado territorial, con toda la militancia, con todos los referentes que nos acompañaron, esto de trabajar en todos los barrios, caminar con Ezequiel, y la gente que se fue sumando, fuimos armando un lindo grupo para empezar a llevar todas las propuestas políticas que se lanzaron en campaña a todos los ejes temáticos, y para llevar el contenido y el mensaje que damos en la campaña, ¿no? ¿Se viene lo más difícil ahora? Y ahora se viene una etapa nueva, una etapa distinta, nunca nos había tocado de este lado después de haber gobernado. Y sí, vamos a hacer una oposición, lógicamente una oposición constructiva, porque vamos a ayudar para que tanto en la provincia como en el país vayan bien las cosas, y también en José Paz, José Paz del Consejo Deliberante, ya que pudimos renovar y mantener la cantidad de bancas que teníamos. Y, bueno, en la provincia y en la Nación, esperando que se sigan muchas cosas buenas de las que se hicieron, ¿no? Seguramente. Alexis, a ver, es la misma pregunta. ¿Se viene un tiempo difícil ahora para estar en el Consejo Deliberante de José Paz? ¿Se puede llegar a poder levantar la mano, a poder votar, a poder presentar nuevos proyectos? ¿Cómo lo ves lo que puede pasar? Desde el Consejo tenemos la misma cantidad de concejales que tenemos hasta ahora. De hecho, metimos un concejal más que en el 2015. En el 2015 habíamos entrado tres, y ahora entramos cuatro. Si bien uno había entrado por otra lista, pero trabajó con nosotros desde el 2017. Y, bueno, pudimos lograr mantener el número. Y creo que desde el Consejo nosotros vamos a trabajar en la misma sintonía que veníamos trabajando hasta ahora. Siendo una oposición real, que en José C. Paz creo que nunca hubo una oposición como la que hay ahora. Creo que es histórico que haya ocho concejales que sean oposición. Nunca pasó en el Consejo Deliberante de José C. Paz. Y siendo constructivos y apoyando las cosas que son buenas para la gente. ¿Cuatro son de ustedes? ¿De cómo no son? Ocho somos. Ocho concejales. Ocho concejales. Cuatro entramos ahora. Cuatro entraron ahora, correcto. Y cuatro en el 2017. Exacto. Y vamos a tener nuestra libertad para decir que no cuando nos parezca que no es bueno para los vecinos de José C. Paz. Y apoyar las cosas que sí creemos que son buenas. Y que se hagan bien, obviamente. Axel Kicillof viene mañana, tengo entendido, a José Paz, ¿no? Bueno, esperemos que traiga soluciones para los problemas que tiene el distrito, que son muchos, que son históricos, que todos lo sabemos. Y esperemos también que tenga una buena gobernación. Yo creo que la última vez que vine dije que no le tenía fe, por cómo ya había encarado la transición y por las cosas que se cuentan. Está medio complicado, porque ya en el discurso, después de haber ganado, atacando a la gobernadora, creo que no era necesario. Y si va a tener esa postura durante cuatro años, van a ser cuatro años complicados. Por eso preguntaba yo qué va a pasar en el Consejo, ¿no? Sí, esperemos que no todos tengan la misma mentalidad, el mismo discurso y la misma confrontación que está pretendiendo tener el gobernador electo. Esperemos que cambie todo eso. A ver, Gustavo, ¿por qué el aumento del dólar? ¿Cómo está la economía en estos momentos, faltando ya nada para que asuma el nuevo presidente en Argentina? Y el dólar tiene que ver con la incertidumbre, no se sabe todavía el equipo económico que va a presentar Fernández. Pero todo depende de lo que pasa, aumenta el dólar. Pasa esto, aumenta el dólar. Pasa lo otro, si está incertidumbre, pasa el dólar. Todo pasa por el dólar. Todo pasa por el dólar. Y cuando más, por ejemplo, ahora como hablábamos la otra vez, los reflejos cada vez son más rápidos de la gente. Enseguida, ante cualquier duda, recurre al dólar. Hay una incertidumbre, no se sabe el equipo económico, no se saben las medidas que se van a tomar. Por ejemplo, el campo está preocupado por el tema de las retenciones y así. Sí, bueno, infinidad de sectores están preocupados. Ahora, se habla que el 6 de diciembre puede llegar a brindar los nombres del gabinete, ¿no? Aunque algunos nombres ya habían salido, ¿no? Sí, se habla de... La semana próxima pasada, pero bueno... Hoy por hoy, el único, digamos que es claro, es Marco Lavagna, que va a estar en el INDEC. Después los demás pueden ir a producción, puede ir a economía, está también Nielsen, se está hablando con Lavagna. Pero en realidad todavía no hay nada concreto, pero en sí, como te decía anteriormente, la incertidumbre tiene que ver con eso. Ahora, ¿qué puede llegar a tranquilizar sabiendo con quién puede ser el Ministro de Economía? ¿Por qué? Por más que se sepa el nombre del Ministro de Economía, no sé si puede meter manos en el asunto para frenar todo lo que puede pasar. A no ser de que tenga una charla Macri con Alberto Fernández, otra más, y decir, paremos acá. No, el tema más que nada pasa por la renegociación con el Fondo Monetario Internacional. Lo último que se dijo, que falta concretarlo, es que Fernández no va a pedir esos 11.500 millones de dólares que le restan todavía de los 57.000 millones de dólares que le pidió Macri al fondo, a cambio de que le renegocie la deuda. Hoy Argentina no puede pagar esa deuda, por lo tanto, toda esa incertidumbre hace que el tipo de cambio se dispare. Por eso se plantean infinidad de escenarios frente al dólar, pero hoy por hoy cualquier movimiento a favor o en contra de lo que tiene que ver con el gobierno, el que entra o el que se va, se va prácticamente todo al dólar. Ahora, yo escuchaba a William, hoy justamente un economista, que decía que si se espera hasta el 6 de diciembre, si se espera hasta el 6 de diciembre, ¿qué puede llegar a pasar? ¿A cuánto puede llegar el dólar? Mirá, el dólar con el cepo va a seguir subiendo. La idea es que el equipo económico plantee, cuando ya se conforme el equipo económico, plantee un programa que pueda convencer a todos los sectores, pero va a haber sectores que no van a estar realmente de acuerdo. El campo, yo creo que el gobierno quiere cobrar retenciones, el campo está muy duro, porque el campo, no te olvides, que tiene una tasa del 70%. ¿Y qué puede pasar a todo esto? Y el campo, digamos que la economía, si bien ganaron muchísimo dinero en lo que tiene que ver con esta temporada, con lo que va de los 4 años de Macri... O sea, no quieren dejarlo, no quieren que se lo saquen. Claro, y tienen una tasa muy alta, que es del 70%, la tasa promedio que se están financiando desde el campo, y también... ¿El campo no estaba conforme con que haya ganado Alberto Fernández? ¿Tengo entendido? Mirá, un gran porcentaje del campo no estaba de acuerdo. Vos imaginate que lo que hizo el gobierno, por ejemplo, en retenciones, le cobra por cada dólar que exporta 4 pesos. Yo creo que esa ecuación se la va a cambiar Fernández. Es por eso que la puja creo que va a ser importante entre el campo, porque el campo hoy por hoy tiene la situación. Si bien, primero es el único sector que puede lograr que vengan los dólares al país, pero ¿qué pasa? El campo, como todos los sectores productivos de la Argentina, por cada 100 pesos que recaudan, 70 pesos se los lleva el Estado. Eso sumado al 70% de lo que tiene que ver con la tasa, realmente la situación no es demasiado buena. Lo bueno que tiene el campo es que no paga demasiadas retenciones, por eso el campo lo que va a defender va a ser que sigan pagando las mismas retenciones por estos motivos que yo dije anteriormente. Pero va a ser complicado porque es el único lugar donde puede echar mano el gobierno, el gobierno electo, para obtener dólares genuinos. Argentina no genera dólares que no sea a través de la producción primaria. Y es la manera de... Ahora, después le pregunto, ¿cómo se sale de todo esto? Poniendo en funcionamiento la maquinita, pero ¿qué pasa? Si funciona la maquinita puede pasar, ahora vamos a estar hablando. Federico, ¿cuál es el mensaje tanto de la gobernadora como de presidencia para lo que resta y para los municipios que tienen banca en el Consejo? Sí, en principio, o sea, a corto plazo se está poniendo todo el foco, toda la energía en dejar la administración prolija, ordenada, para realizar bien la transición. Se está trabajando en la línea que se bajó desde Gobernación. Para las malas lenguas, en Ciedonia. No, y se está trabajando en todos los sectores, en todas las áreas, para dejar todo acomodado, y después, con la cantidad de gente que acompañó y que creyó en la gobernadora, recordemos que, bueno, para mí, para nosotros, fue la mejor gobernación que tuvo la Provincia de Buenos Aires, en la historia de la provincia, ya que se enfrentó a cosas duras, como fue el tema del narcotráfico, la pelea con las mafias, en la cantidad de obras que se hizo, estuvo cerca de la gente, con muchos sitios de gestión, como fue, por ejemplo, el Estado en tu barrio, llevó las ventanillas al Estado acá, al sector del conurbano, donde antes estaban presentes los punteros y ahora estaba el Estado. Ahora, ¿cómo se hace ese cambio, no? Por ejemplo, ustedes están manejando el Estado en tu barrio, ¿no? ¿Cómo se hace ese cambio de acá al 10 de diciembre? ¿Qué va a pasar? ¿Qué puede llegar a pasar después del 10 de diciembre? Aunque ustedes son personal político, a lo mejor ustedes que saben que cambia de gobierno, a lo mejor hay que irse, pero todo el trabajo que se venía realizando, o ya hubo acercamientos con el nuevo gobierno para decir, che, vamos a seguir esto, vemos de qué manera lo seguimos. Ojalá que se pueda continuar, ¿no? Con las cosas buenas. Igual que lo que ha sucedido con la gestión anterior. Muchos programas de la gestión de Daniel continuaron, continuaron porque la verdad que estaban buenas las ideas. Por ahí hubo que acomodar algunas cuestiones, hubo que acomodar algunas cosas, algunos programas, que estaban también atrasados con los pagos y demás, se puso todo al día y se mejoró. Hablan en materia de la subsecretaría que representa Ezequiel. Y bueno, después el POS va a ser, creemos nosotros, que Mario Eugenia va a seguir recorriendo la provincia en representación de todos los bonaerenses que la eligieron en la última elección. Y sin olvidarnos que quedaron 61 municipios de nuestro color político y la legislatura con mayoría del Senado. Exacto. Y bueno, hay que seguir. Después los actores políticos pensarán en la política que viene, ¿no? Y cómo se rearmará todo esto. ¿Ha mandado algún mensaje Mario Eugenia a la crisis? ¿Un mensaje? ¿Algún mensaje a la... A la militancia. ¿A la militancia? Sí, sí. Se comunicó con Ezequiel y nos aseguró que ella iba a seguir peleando por la provincia, iba a seguir acompañando del lugar que le toque. Y ahí vamos a estar nosotros para acompañarla. Nosotros vamos a seguir trabajando junto a Ezequiel. Con Fede vamos a estar estos cuatro años trabajando en el territorio. Se habla mucho de Mario Eugenia, pero no de Mauricio. Pero Mauricio ya confirmó que él va a seguir. ¿Qué va a seguir? Sí, sí. De hecho, trascendió en varios medios que él en una reunión con una reunión cerrada y chica, dijo que nunca se imaginó que iba a ser el jefe de la oposición. Así que con eso ya definió cuál va a ser el futuro de él. Y nosotros vamos a seguir acompañándolo. Nosotros estamos acá no por una persona, no por un cargo, sino por principios y por ideales y por el país que queremos nosotros, por lo menos yo, para mi hijo, la provincia que queremos y el José C. Paz que queremos. Y eso no se negocia con nada. Se haría muy aventurado si decimos que María Eugenia puede ser la próxima, o no, no sé si la próxima, pero ya presentarse para presidente a los argentinos de acá a cuatro años. Y yo creo que sí, que es apresurado. Todavía estamos con la transición encima, todavía sigue siendo la gobernadora de la provincia de Buenos Aires. Hasta el 10 de diciembre va a estar en esa función y a partir de ahí se definirán las cuestiones. Pero ella siempre dijo que no iba a usar la provincia como un trampolín para la presidencia. Esperemos, esperemos... Hay que esperar, sí, hay que esperar. Acuérdese de este día, eso es lo que voy a decir yo. Y somos muchos los que pensamos así. Que esté libre de piñón, ¿no? Hay muchos que estamos por acompañar, por ayudar y por sacar adelante el país y la provincia. Sí, pero no sé si le conviene, porque ningún gobernador fue presidente, ¿no? De la provincia. De la provincia, ¿eh? Ningún gobernador de la provincia de Buenos Aires fue presidente. Pero tampoco había habido una gobernadora mujer. Claro, tampoco había habido una... A ver, decíamos recién, ¿cómo sigue todo esto? Aumento de nafta el lunes, los aumentos que se está viendo día a día, ya se está hablando de un 50, 70% de la canasta navideña. ¿Cómo sigue? ¿Qué se llega? ¿A dónde, hasta dónde se va a seguir con esto? Mirá, los aumentos se van a dar por el tema de que el tipo de cambio, o el dólar, mejor dicho, artificialmente está sostenido. Entonces, de alguna manera, los que generan las listas de precios están acomodando, digamos, los precios a un tipo de cambio mucho más alto. Digamos, esto es lo que tiene la expectativa negativa hacia el futuro. No por este gobierno, sino por la incertidumbre que hay de un gobierno que se va y uno que entra. Digamos, en el medio no hay nada y esto produce que los que tienen la posibilidad de manejar listas, no saben, no hay precios en la Argentina. Entonces, de alguna manera, siempre acomodan para arriba. Eso es lo que está sucediendo. Por eso, porque ellos al 25, hoy estamos, bueno, vamos a suponer que estamos casi a fin de mes. Al 25 quedan 25 días. Entonces, los productos navideños se van a vender dentro de 25 días. Empiezan hoy, pero se venden durante 25 días. Entonces, lo que hacen los que manejan la lista es acomodar el precio del día 25, a un tipo de cambio de 80, 85 o 90 como marca el Rofex. Entonces, hoy en la Argentina no hay un precio determinado. ¿Cuánto está marcando el Rofex, me decías? Y el Rofex, el dólar a futuro está marcado en 90. En 90 pesos de acá a fin de año. Y a mitad de año. No, a mitad del 2020. A mitad del 2020. Del 2020. Entonces, esto hace de que, digamos, en la Argentina... Pero es creíble eso, porque, a ver, se esperaba que un dólar de acá al 10 de diciembre estaría en los 62 y medio, 63, 64. Y ya hoy estamos hablando de un dólar blue a 71, 72, 74. Mirá, el Rofex lo que marca es de alguna manera la recorrida que puede hacer el tipo de cambio, midiendo la inflación. El dólar jamás va a estar más abajo que la inflación. Tenemos una inflación del 60%. Entonces, el tema del dólar tiene que ver con... O sea, por eso se revalúa tanto el dólar y pega estos saltos, porque de alguna manera lo que hace el dólar es seguir la trayectoria que tiene la inflación en la Argentina. Es igual que, por ejemplo, vamos a suponer los sueldos, los precios, todo se va a indexar al 60%, que es lo que marca la inflación. Por eso cuando uno dice el tipo de cambio, los precios y demás, bueno, tenemos una inflación del 60%, entonces nadie va a tener una tasa negativa. Es igual que los bancos. Si uno deposita el dinero, no tienen que dar 62%, aunque sea para tener una tasa positiva. El Real bajó. Claro, pero el Real lo que tiene... La primera vez en la historia que está sobre eso. Se debilitó porque eso lo ayuda a exportar. Si tiene un tipo de cambio más fuerte, cuesta mucho para exportar a Brasil, comparado con el peso que se evalúa cada 2 por 3. Nosotros hoy somos más competitivos. Hoy, para decir, bueno, una posibilidad que tiene la Argentina, hoy con el tipo de cambio que tiene, es un tipo de cambio competitivo. Seguro, seguro. Pero para afuera, pero para adentro realmente nos ocasiona muchos problemas. Ahora, Gustavo, si el Fondo Monetario Internacional tiene mucho que ver en los manejos de lo que pasa en la República Argentina, ¿no puede el fondo ver si en vez de estar pasando aviones enemigos que lo confunden con gansos, puede ver lo que pasa en la República Argentina? ¿Ves lo que pasó en Estados Unidos? Estaban pensando que era un avión espía y era una, según lo que dice, que me parece medio difícil que Estados Unidos se confunda de avión por ganso, ¿no? Pero bueno, ¿no puede el Fondo Monetario Internacional decir, señores, el dólar tiene que estar esto, sigamos esto porque se va a la nube? Mirá, el fondo, la política del fondo es lo que ellos quieren, por ejemplo ahora con el cambio de autoridades, inclusive va a cambiar la persona que va a manejar el tema de la Argentina, de alguna manera cobrar lo que ellos prestaron, digamos, porque eso... Ellos quieren cobrar lo que prestaron. Claro, lo que prestaron, ahora, ¿qué pasa? El tipo de cambio de Argentina es muy particular, como, digamos... A ver, pero no ayuda, porque si yo te presto plata y yo veo que te estás bien, te estás yendo a bancarrota y yo te puedo dar una mano, voy a ayudarte para que vos me devuelvas lo que yo te presté. Claro, pero el fondo es responsable en ese sentido, en el sentido de no prever lo que iba a pasar con la Argentina, o sea, se preveía... Hay datos que te llevaban a esta situación, por ejemplo, el tema de los costos. Si vos tenés, por ejemplo, vamos a tocar las energéticas, que se pueden mirar de dos formas. La primera forma la podés mirar del punto de vista que la energía lo que hizo fue incrementar costos, sacar, digamos, poder adquisitivo a la gente y, bueno, incrementar la inflación. Se tenían que actualizar, sí, pero no mil por mil como se actualizó. Bueno, eso empujó los precios para arriba. Entonces, hay una serie de políticas que hizo que los precios se dispararan de una forma irreversible. Entonces, cuando viene el fondo, viene porque Argentina no tiene liquidez para pagar la deuda, digamos. Ese es el tema central, porque nosotros tenemos reserva. Pero las reservas de banco central no son líquidas. Las reservas tenés SWAT, Cochino, tenés Teoro en Suiza, no tenés liquidez. Una mezcla ahí que... El fondo vino y puso la liquidez. Esto también tiene que ver con la geopolítica que maneja Estados Unidos. Es decir, Estados Unidos presta el dinero a la Argentina porque es parte de lo que piensa el gobierno, casi igual que Macri, en lo que tiene que ver con Trump, pero después se dan cuenta de que la economía te lleva puesto. Y eso es lo que sucedió en la Argentina. El problema son los argentinos, siempre digo yo. Y el tema del dólar en la Argentina, que ahí donde, digamos, no empieza a encajar ningún programa. Por eso los programas que se aplican en la Argentina o que quiere aplicar el fondo, no se pueden aplicar en todos lados. Igual porque vos acá tenés el condimento del tipo de cambio. Entonces ahora pusiste el cepo, bárbaro. No se van los dólares, pero tampoco entran. Seguro. Porque nadie va a venir a entrar dólares sabiendo que no lo va a poder sacar. No, seguro, exacto. Y ahí es donde te complica más la economía. Alexis, a ver, cómo se está... Está bien, dejemos un poquito esto del dólar. La gente es la que pone el lomo, la que sale a trabajar, la que cree en lo que puede repuntar la República Argentina. Cuando ustedes van, se juntan con la gente, ¿qué es el mensaje que ustedes tienen que brindarle? Y el esfuerzo, seguramente, que se lleva a los barrios, ¿no? No, lo que mostramos nosotros es la cercanía. Es seguir estando con la gente, no bajar los brazos, sentir el apoyo del 28% que sacamos en el distrito. María Eugenia sacó casi un 40% en la provincia. El presidente se va con un 41%, mucho más que lo que sacó en las generales del 2015 cuando fue electo presidente. Y decirles que este era el camino que creíamos correcto Gustavo, no me va a dejar mentir, cuando el Fondo Monetario aplica algún programa, los países que salieron de las crisis no salieron de un día para el otro, bueno, un año. Salieron en 10 años. Y nuestro país tiene un problema grave de hace muchísimos años, no del gobierno actual ni del anterior, sino histórico, que es la dependencia del dólar y la locura por el dólar. Se le agregaron y se le sacaron ceros a nuestra moneda durante décadas. Y es un problema que venimos arrastrando de hace más de 30 años. No se puede arreglar de un día para el otro. Recién hablaba de los costos de las tarifas. En realidad no se le incrementaron los costos, lo que se hizo fue sacar subsidios. Los costos ya estaban, ya el valor de las tarifas eran esos, nada más que se pagaba por otro lado, no es que eran gratis. Los pagaba el Estado con los impuestos que pagamos nosotros todos los días. Y todos esos atrasos y todo eso que veníamos arrastrando hace un montón de tiempo, más todas las cosas que pasaron en el 2018, que fueron muchísimas, la sequía, la guerra entre Estados Unidos y China, y un montón de cosas que ya hablamos acá en otros programas, terminaron en una crisis que fue difícil de salir, peor de la que veníamos y bueno, ahora hay que remar y esto yo creo que va a salir adelante el día que todos tenemos para el mismo lado. Tanto las organizaciones sociales como la oposición, el oficialismo, los sindicatos, esto se sale todo junto. Mientras cada uno esté mirando qué se puede llevar de la crisis y salvarse él mismo, va a ser muy difícil que el país pueda salir adelante. Federico, a ver, se está recorriendo un poco la provincia de Buenos Aires, ¿no? ¿Cómo lo ven ustedes de lo que puede pasar en otros municipios también? En otros municipios que sigue, cambiemos, ¿no? Sí, creo que, a ver, lo que se pretende es un poco seguir el camino y la huella que dejó María Eugenia. Esto de ver a todos los municipios más allá del color político, ¿no? Sí. porque tanto en José de Paz como en cualquier otro municipio que el color político era opositor al gobierno provincial, la coparticipación llegó, todos los fondos, el fondo educativo, el fin llegó, ¿no? Porque María Eugenia siempre vio a los vecinos de la provincia de Buenos Aires y no a quién gobierna cada municipio. Entonces, perdón, esperemos que siga este camino porque creo que es el correcto, hablar de una mano, seguir con las obras. Acá en José de Paz se hicieron varias obras de la provincia como el Arroyo de los Berros, la Ruta 8 que se completó, bueno, se extiende un poco más de José de Paz, ¿no? En el Hospital Mercante también hubo varias obras, la de Neonatología, se compró un tomófano. Entonces, digo, lo que tal vez haya que acomodar algunas cosas en materia también económica en la parte nacional, acomodar, ajustar errores que se han cometido, pero en la gestión seguir por el camino de mirar la necesidad de la gente, ¿no? Seguramente. Bueno, tengo que hacer la primera pausa aquí en Libre Opinión, la voz de ellos que son los protagonistas, vamos a hacer una pausa comercial y enseguida retornamos con más invitados, hablando más de lo que está pasando en la República Argentina con un dólar que se está yendo prácticamente a números que ni se esperaba. Así que, bueno, todo eso usted lo va a vivir acá. Libre Opinión, la voz de ellos que son los protagonistas. Ya volvemos. ¡Gracias! Viví el fútbol por Telerred. Contratando el Pack Fútbol tendrás acceso a ver TNT Sports y Fox Sports Premium, las únicas señales que transmitirán en vivo y en HD todos los partidos del fútbol argentino. Pedilo llamando al 0810 810-222-53 y no te pierdas ningún partido de la Superliga. Ahora podés pagar tu factura de Telerred con Mercado Pago, con tarjeta de crédito, en cuotas y sin interés, a través de nuestra sucursal virtual. Telerred. Más conectados. Telerred. Recibiste el mensaje. El celular al volante mata. Luchemos por la vida. Registrándote con tu número de cliente en la sucursal virtual de Telerred. Podrás administrar tu cuenta, adquirir nuevos servicios y pagar tu factura con diferentes medios de pago. Bueno, muy bien. Continuamos aquí en Libre Opinión, la voz de los protagonistas y sumamos a esta mesa de debate a Iván Giordano, abogado, concejal electo frente de todos, Pilar, secretario general del PJ pilarense. Iván, un gusto tenerlo acá nuevamente. ¿Cómo le va? Muy bien. Muchas gracias por la invitación. También es un placer siempre venir acá. Habíamos venido antes de la elección, ¿no? Exactamente y nos trajiste suerte, así que la verdad que muy contento. Te dije, yo te había dicho, se lo había anticipado, pero no me creían. La semana antes de la elección. Se lo había anticipado, no me creían. A ver, Iván, ¿cómo está? Hablando un poquito de política, ¿cómo está Pilar el día de hoy? Sabemos que... A ver, nosotros cuando hicimos la transmisión de la elección, digamos, a las 19.30 pudimos brindar por gran equipo de... el gran trabajo que realizó todo el equipo del noticiero, del canal en sí, pudimos tirar 18 resultados que sabiendo quién ganaba en cada distrito donde llega Telerred. O sea, de los 18, gracias a Dios, no le erramos en ninguno. O sea, que es un trabajo de producción y la gente que está atrás de cámara que es bueno. Pero, ¿qué pasaba? Eran las 11 de la noche y nos quedaba Pilar. O sea, ya la mayoría, había todo el mundo, había... ya habían cerrado, estaban festejando y Pilar recién el 50% escrutado. Dije, no, algo pasa, algo no está claro acá. 50% escrutado a las 11 de la noche cuando todos los demás, 17 distritos habían ya cada uno, estaban con Pito como atraca festejando, Pilar todavía estaba al recuento. ¿Qué pasó en Pilar? Y la verdad que algo raro, pero bueno, la verdad que en las últimas elecciones parece que Cambiemos nos tiene acostumbrados a eso. Pero bueno, la verdad que hicimos una gran elección, el frente de todo ganó en Pilar, como lo hicimos en las PASO, ganamos ahora en las generales y la verdad que contento, contento porque Pilar vuelve a tener un gobierno peronista, Pilar tiene un nuevo intendente electo que es Federico Achaval, que estuvo en este programa también. Sí, sí. Así que la verdad que contento y ahora con el desafío de a partir del 10 de diciembre empezar a encontrar las soluciones que Pilar necesita. ¿Se está trabajando, se está haciendo el paso de secretarías, ya se está trabajando en conjunto? Iniciamos una transición que formamos seis comisiones, concejales, en actividad, concejales electos del Frente de Todos, con los funcionarios actuales y bueno, en esas seis comisiones, yo te integro la de salud y la de patrimonio municipal, bueno, nos venimos juntando en el Palacio Municipal, esto forma parte también de las auditorías y estamos pidiendo documentación y algunas preguntas que nos quedan latentes porque la verdad que entre los anuncios y los gastos que hizo la gestión municipal de Ducoté, cuando salimos a la calle y vemos la realidad, nos hace ruido muchas cosas. Y bueno, estamos con esto, estamos esperando que el Intendente Ducoté y sus funcionarios nos entreguen la documentación que venimos requiriendo, ¿no? Ahora, justo la Comisión de Salud, yo decía y durante estos años que hacemos este programa, venimos diciendo que semejante monstruo que es el Hospital Austral en Pilar, donde atiende infinidad de gente, ¿por qué no puede, no sé si ayudar, pero ser un centro donde el pilarense vecino del lugar pueda llegar hasta atenderse ahí sin tanta obra social y sin tanto, o sea, sabiendo, conoce, el Hospital Austral conoce de salud, me parece a mí, ¿no? Entonces, qué mejor ayudar un monstruo como ese poder ayudar al distrito de Pilar, ¿eh? Sí, lo que pasa es que no se trata solamente de un hospital donde está el nosocombio como el Hospital Austral, que si bien es privado, hay convenios con el municipio, lo que nosotros tenemos que ver es que el actual sistema de salud de Pilar está colapsado y mal administrado ya desde hace un tiempo. Es uno de los pocos sistemas que es 100% municipalizado, además de los CAPS, que son las famosas salitas, los centros de atención primaria, Pilar tiene 3 hospitales que desde el año 78 está, lo que son los hospitales está municipalizado. Entonces, cuando tenemos centros de salud y un sistema municipal con los 3 hospitales colapsados, toda la gente que tiene obra social o prepaga o que tiene un ingreso para poder pagar una prestación, va al Austral y con qué nos encontramos hoy que el Austral está colapsado también. Vas a la guardia y tenés que esperar entre 2 y 3 horas en el hospital Austral. Entonces, la verdad que nosotros tenemos que encontrar una solución, bueno, pero como, administrando bien el sistema de salud, tenemos un presupuesto que es similar al de Malvinas Argentina, la diferencia son 50 millones de pesos en un presupuesto de 7 mil millones de pesos como es el presupuesto de Pilar en este 2019, 50 es poco, la diferencia. Entonces, pero qué pasa, Malvinas tiene 13 hospitales, Pilar tiene 3, Pilar tiene 30 centros de salud, Malvinas tiene 30 centros de salud, entonces, como Malvinas funciona bien, tiene un hospital modelo como es el trauma y en Pilar, la verdad, lamentablemente, tenemos la obra paralizada del hospital central al costado de la Panamericana y Ducoté y cambiemos, en 4 años invirtió 0 pesos. Y José Paz, cómo está el éxito, el tema hospitalario y el tema salud. Y bueno, ahora con las obras del mercante se mejoró mucho lo que es la guardia y la atención, todos estos problemas de que la gente tenía que esperar mucho tiempo para poder ser atendida se está regularizando, igual todavía la obra no, o sea, ya se está atendiendo pero todavía no está inaugurada formalmente, así que hay que hacer algunas cuestiones más y bueno, con la construcción de los nuevos hospitales que bueno, siempre está la discusión si son hospitales o no que no fueron reconocidos, creo que eso ya se está resolviendo y nada, esperemos que vengan fondos ahora con la nueva gestión de la provincia para que los hospitales puedan atender las 24 horas. Para el tema salud, si son hospitales municipales. Claro, pasa en toda la provincia de Buenos Aires, San Miguel está pasando prácticamente lo mismo, no tenemos nadie para hablar de San Miguel del tema salud, pero está pasando... Sí, pero comparándonos, Alexis Pilar, San Miguel es Pilar y José Paz y la verdad que José Paz es un distrito con muchas menos oportunidades que Pilar, ¿no? San Miguel, José Paz pudo terminar 6 hospitales municipales. el presupuesto es un tercio de Pilar. Y Pilar no pudo terminar uno, entonces ahí vemos también como el sistema y la gestión están mal administradas, tenemos un intendente José Paz peronista que un distrito en 4 años mucho más pobre que Pilar pudo terminar 6 hospitales y en Pilar un distrito mucho más pudiente gobernado por Cambiemos no pudo terminar un hospital. Pero también eso trae un montón de cuestiones ahora que, por ejemplo, los hospitales atienden 12 horas al día, los fines de semana no te puede ser los fines de semana, no te puede ser los fines de semana, pero hay que ver qué tipo de hospitales, yo no me quiero meter en contra de la generación de hospitales, pero tampoco es que son perfectos los hospitales también tienen sus problemas y todos terminan derivados en el mercante. Más allá están los hospitales, más allá. Tenés un hospital encohólico, ¿sabes lo importante que es para la gente que sufre esa enfermedad? La ruta 8, está bien, está mal, el doble, pero está hecha, está hecha, nos puede gustar que la gente... Y para solo los hospitales recibieron mucha ayuda de la provincia. No, no, seguro, claro que sí, claro que sí. Y ahora lo que se busca es la coparticipación porque los propios secretarios de salud, para el que no sabe, para que sean autorizados o sean aprobados como hospitales, se tiene que aprobar por los secretarios de salud de todos los municipios de la región que pertenece a José Cepaz. Federico, puede hablar, puede hablar cuando quiera, o sea, esto es un debate, no, debate, tratamos de que sea... A ver... Perdón, le termino a aclarar eso, los secretarios de salud son de todos los colores políticos, tanto de Cambiemos como peronistas y los propios secretarios de salud de otros distritos que también son peronistas no aprobaron los hospitales como hospitales. Por eso también el problema que tenemos con la coparticipación que no se recibió y además no es una decisión política de la provincia que dijo que no son hospitales sino que la... No es así, eso estaba conformado por el Consejo Provincial de Salud. Sí, ¿quién lo conforma? No, todos los secretarios de salud. De la región que pertenece a la región. Lo preside un funcionario de Cambiemos un funcionario provincial. Pero ¿quién, él toma la decisión o la toman entre todos? Y él le dirige porque hay distintas comisiones, está conformado por distintas comisiones. Pero ¿quién toma la decisión? Es similar a un trámite legislativo. ¿Los secretarios de salud no son? No lo rechazaron, no lo están poniendo en el orden del día de la COSAPRO. No, le dijeron que no estaban aprobados como hospitales y... No lo trataron. El tema es que los propios secretarios... A ver, la torta es una sola. O sea, no es que se agregan más fondos porque se crearon nuevos hospitales. Entonces, los secretarios de salud tienen que decidir si parte de lo que ellos reciben como fondos son destinados para otros hospitales. Eso sí, son dos vías distintas. Una cosa es la COSAPRO, que es el Consejo Provincial de Salud, que le va a dar la aprobación, como vamos a decir, la habilitación, mejor dicho, como nosocombio. Después, funcionando, en los hospitales funcionando un sistema de salud, vos vas a tener, vas a prestar prestaciones. Pero fueron aprobados como hospitales... para, déjame terminar, por favor. Según la cantidad de prestaciones médicas y que vos puedas tomar los datos de la persona, al terminar el año, el ejercicio económico, recién al año siguiente, la provincia te va a participar por la cantidad de camas, por la cantidad de prestaciones médicas que tenés, por distintos índices. Muy importante es el índice de salud, no es solamente lo único, es cuánta gente también paga impuestos, cuánta gente vive, distinto. Hay municipios modelos que se hicieron fuertes a través de la coparticipación, como es Malvinas Argentina, es un modelo ya durante años y ahora muchos municipios ven que teniendo hospitales, teniendo camas, pero haciendo prestaciones y a año terminado, puede recuperar más. Como también se puede hacer el recupero a través de obras sociales o prepagas. José C. Paz no fue habilitado como hospitales y por eso también tiene que atender 12 horas y todos los problemas que tenemos. A ver, ¿cómo se sale de esto? Se está hablando de que si hay que ponerle plata al bolsillo de la gente para que el país empiece a trabajar, a moverse, a comprar, al gasto, qué sé yo, hay que ponerle plata en el bolsillo de la gente. Para ponerle plata en el bolsillo de la gente hay que empezar a funcionar la maquinita. Digo yo, pienso yo, usted me dirá, ¿cómo? Pero si se pone en funcionamiento la maquinita, la inflación se va para arriba. Sí, lo que va a hacer el gobierno... O sea, estoy hablando de mucha estupidez con esa palabra. O sea, a ver, ¿será medio así o no? El tema es así, el gobierno, como salga en parte de la política económica, va a ser aumentar, digamos, poner plata al bolsillo de la gente tiene que ver con aumentar lo que es la base monetaria. Lo que quiere reactivar este gobierno, el gobierno que viene, el gobierno de los Fernández, es el comercio interno, digamos, el comercio de proximidad. Entonces, lo que va a hacer va a tratar de aumentar la base monetaria. La base monetaria se aumenta a través de la creación de billete, porque Argentina no fabrica dólares, entonces, por lo tanto, va a ser más pesos, va a estar, por ejemplo, creo que por mes van a aumentar entre el 4% y el 5%. O sea, para que la gente entienda, ¿se pone en funcionamiento la maquinita? Sí, se pone, se va a hacer, digamos, la única forma que tiene la Argentina para reactivar el mercado interno es poniéndole plata a la gente. ¿Y cuáles son los pros y cuáles son los contras de eso? Mirá, la línea es muy delgada, pero otra posibilidad no tiene la Argentina hoy por hoy si quiere aumentar lo que es el comercio local, por ejemplo, la línea muy delgada pasa de que puede pasar a la inflación, pero es lo único que le queda al gobierno al menos en lo que tiene que ver con la política. No hay otra manera. No hay otra manera porque Argentina no genera, digamos, no tiene, más allá de exportar, por ejemplo, productos primarios, no tiene ningún tipo de exportación. Entonces, lo que hace es ampliar la base monetaria para reactivar el mercado interno. Se prevé que va a haber un acuerdo de precios, pero también eso va a ser discutible, la idea es que, bueno, que todos los sectores se pongan de acuerdo y al menos no puedan subir los precios y demás, pero lo que va a ser el gobierno... Seguramente usted tiene peinacanas como yo. Todo esto lo vivimos, ya lo vivimos muchas veces esto, en gobiernos anteriores y si dando vueltas y se puso en funcionamiento la maquinita y se hizo la cuestión de precios y se dice... Claro, o sea, Argentina no... Digamos, cuando uno hace el análisis general, Argentina no puede salir porque en realidad Argentina no tiene posibilidad de generar dólares, que es una de las monedas que más aprecia al argentino, entonces Argentina se produce el cuello de botella, por eso el reperfilamiento de la Kunz, ¿por qué reperfila? Porque se hizo el cuello de botella, entonces llega un momento entre que la gente saca y Argentina tiene que pagar los servicios de la deuda, no hay dólares en la Argentina, entonces tuvo que reperfilar la deuda, patear la deuda para adelante, entonces hoy por hoy la Argentina no genera dólares, entonces tiene que generar a través de la maquinita como se dice normalmente, ampliar la base monetaria para reactivar el mercado interno, es lo único que le queda hoy... ¿Y la contra de eso cuál es? La contra que se puede disparar, muchos de la profesión sostienen que se puede disparar, pero yo, de mi opinión personal, yo creo que no tiene otra posibilidad de la Argentina de salir, que tiene que ampliar la base monetaria para reactivar el mercado interno... Ahora, ¿se pone en funcionamiento la maquinita y se controla muy de cerca? Mirá, el CEPO va a seguir, o sea, la idea es que el CEPO va a seguir, las tasas de a poquito van a bajar, porque al bajar las tasas no se van a poder ir a dólares porque va a estar el CEPO, digamos, pero eso es todo en la arquitectura financiera, pero después, bueno, en el día a día hay que ver, pero hoy por hoy lo que va a hacer el gobierno de acuerdo al programa económico y a lo que dice Culfas y a lo que sostiene Nielsen y demás, es ampliar la base monetaria para que la gente tenga la posibilidad de mover más plata y reactivar el mercado interno. Iván, vos decías recién que en Pilar se están haciendo comisiones para poder seguir de cerca lo que deja el gobierno saliente. Ustedes ya deben venir con una idea, ¿dónde apuntamos al tema salud, al tema seguridad, al tema de los barrios, al tema de educación? ¿Cuáles son los puntos fundamentales para decir atacamos esto, de lleno a esto? Sí, la verdad que bueno, como te dije recién hicimos 6 comisiones, emergencia alimentaria que Pilar la tiene, pero nos encontramos con que el municipio entregó mercadería hasta el día antes de las elecciones, pasaron las elecciones generales, perdieron y el gobierno municipal no asistió más a la familia y a los comedores, más que nada a las instituciones. Después, como te dije, tenemos la comisión de salud que formó parte, la comisión de seguridad, la comisión de hacienda y la comisión también de territorio. nos encontramos también, por ejemplo, yo te voy a hablar un poco de salud, que Pilar firmó el convenio de la red AMBA con el gobierno de Vidal y la verdad que de 20 obras de red, sí, obras de mejoras de centros de salud y atención primaria solamente terminadas hay 4, el resto están paradas o el resto falta que la provincia le transfiera a las empresas y lo mismo nos encontramos con la ruta 25 que es una obra muy importante que la provincia la arrancó y hace 2 años y medio que se encuentra casi parada ¿por qué? por falta de pago de vialidad provincial a la empresa que estaba construyendo y así nos encontramos de 10 Pilar tiene el convenio también de SAME y aunque la verdad me gasta pena decirlo y una vergüenza tiene 10 ambulancias ¿sabes cuántas están funcionando en Pilar? y vos Gustavo conocés bien Pilar sabés lo grande que es que son más de 264 kilómetros cuadrados solamente 5 ambulancias funcionan en Pilar 5 ambulancias para 400.000 habitantes entonces la verdad que nos encontramos con un municipio en una situación bastante peligrosa pero bueno la verdad que nosotros nos presentamos nosotros ganamos y como lo dijimos acá en la campaña nosotros nos queremos hacer cargo ahora está la idea de a Chaval de decir muchachos a ver yo asumo el día de diciembre me encuentro este municipio que a lo mejor no lo hizo Macri porque se le critica a Macri no haber hecho de cuando subió Macri que si lo hizo Mario Eugenio Mario Eugenio lo hizo de Macri de decir señores me encuentro con él deja la provincia mucha más endeudada y con falta de pago a proveedores pero tiene la idea pero tiene la idea con toda la guardia toda la guardia de los hospitales provinciales se me va tengo que pedir una pausa muchachos se me va el programa de la mano y la idea es escucharlo todo lo que yo digo es se tiene la idea de presentar señores encuentro un pilar así si si lo vamos a por eso las comisiones o sea sirve eso me parece a mi para que y si porque la verdad que nosotros nos queremos nos estamos informando le estamos pidiendo casi por favor al municipio que nos diga cuántos vehículos nos van a entregar cuántos vehículos andan cuántos vehículos no cuánta maquinaria vial cuenta el municipio cuánta es alquilada en qué se gastó durante este tiempo también me parece que es información muy importante para los que para nosotros que vamos a gobernar a partir del 10 de diciembre porque vos jurás el 10 de diciembre y a la media hora tiene que ser cargo de todo vos te estás haciendo cargo de los centros de salud queremos saber cuántos medicamentos están dejando el que se va dice el perito de la vieja pasa eso como le había pasado también a a María Peña y a Mauricio o sea acá hay que reconocer lo que vos decías yo te escuchaba con este y allá escuché se hicieron muchas obras se hicieron muchas obras que eran reconocerlas que eran deudas bueno preguntémosle a Lázaro Báez cuando terminó bueno pero bueno ya lo metemos allá de las cosas pero obras en los municipios se hizo la ruta 8 se hizo esto se hizo lo otro se hizo lo acá o sea que es un bien para ellos también para ellos también porque se van a encontrar con algo de que a lo mejor la ruta 25 no está terminada pero a lo mejor se arrancó pero bueno la 8 en Pilar no está terminada bueno también por eso mismo bueno pero estuvieron 30 años en el poder la podrían haber hecho en esos 30 años seguro ¿sabes cuántas cosas hicimos? ¿sabes cuántas cosas hicimos? pocas y por eso los últimos 8 años de Daniel Scioli fueron pésimos y María Eugenia en 4 años hizo muchísimo más que se hicieron por eso perdió María Eugenia y Scioli fue el gobernador que más votos sacó hay que respetar el voto de la gente la gente no se equivoca no pero hay cosas que son medias contradictorias porque hablan de la transición y en el 2015 se llevaban hasta los Juegos de las Plazas pero más allá digo yo hay que respetar el voto de la gente hace 4 años atrás ganó Macri y el peronismo o cambie o kirchnerismo decía ¿qué pasó que perdimos? y bueno fue así puede haber sido bueno o mal el gobierno de Macri y ahora hay que decir perdió Macri y bueno hay que bancarse me parece a mí me parece que a ver como te dije el pueblo no se equivoca y los que militamos los que hacemos política siempre tenemos que tener una autocrítica porque no tenemos la verdad absoluta me parece que a veces se gana a veces se pierde el pueblo no se equivoca y me parece que nosotros tenemos que hacer una propia también autocrítica más cuando perdemos y cuando ganamos no creemos nada claro a ver Federico hablo poco hoy ¿cuál es el trabajo que se viene? porque yo estoy me he ido cerrando el programa lamentablemente o sea cuando cuando empieza el calor del programa se nos va el tiempo ¿cuál es el trabajo que se viene de ahora? bueno nosotros en José Paz vamos a seguir con la construcción política en este caso siguiendo siendo oposición representando a todos los vecinos que eligieron a nuestra lista que fue el 28% de la población del electorado de José C. Paz con 8 concejales seguir recorriendo los barrios levantando reclamos de la gente viendo la necesidad y poder representándola en el consejo de la mejor forma posible y lógicamente estando presente y cerca la cercanía creo que es algo que nos caracterizó y por el cual la gente nos eligió entonces eso no va a dejar no va a dejar de estar Ezequiel lo tiene claro y la militancia y todo el grupo que se ha conformado en estos 5 años la verdad que también lo tiene claro pero hoy en día se preguntan ¿no? ¿y qué hacemos y cómo seguimos? Bueno son etapas como decía al principio que hay que ir concluyendo en este caso Ezequiel está con el tema de la transición y lógicamente sigue siendo concejal la transición en la subsecretaría de políticas sociales en el Ministerio de Desarrollo Social que es lo que le pidió María Eugenia y el Ministro Santiago López Medrano para dejar todo ordenado no como en la gestión anterior que se llevó al Ministerio de Desarrollo Social y había para las situaciones de emergencia 39 colchones por ejemplo entonces esas cosas no queremos que vuelvan a suceder y después bueno después empezar a reconstruir de nuevo para ver cómo políticamente vamos a actuar ¿Masa tiene concejales entonces de plaza? Prácticamente no no porque los que renovaban que habían entrado por la lista de él ahora formaron parte de la lista oficialista de la lista oficialista ¿Cómo queda? ¿8 concejales de Cambiemos? Y el otro día en la sesión se les escapó porque tuvimos ahí una pequeña discusión sobre el tema de Bolivia y bueno yo planteé que se vote una declaración de repudio en contra de la dictadura de Maduro en Venezuela y dijeron nuestro bloque vota en contra y contaron 16 votos así que prácticamente la oposición somos nosotros somos los 8 y los otros 16 son oficialistas por más que hayan entrado por otra lista votan todo con el oficialismo y forman parte del bloque Algo cortito para el vecino de José Paz cortito que sepan que vamos a estar presentes que vamos a seguir trabajando nosotros como te decía antes no estamos acá por una persona o por otra sino que estamos por los principios que creemos que defendemos los principios y los valores y vamos a seguir trabajando por la gente que nos eligió le debemos eso a la gente que nos apoyó todo este tiempo y que fue el 27 de octubre a votarnos y vamos a seguir trabajando en José C. Paz por la gobernadora y por el presidente Gustavo ¿le ve manera de salir de todo esto? Mirá ampliar la base monetaria lo que va a reactivar el comercio interno yo creo que va el tema de producción por eso Culfas a lo mejor está en producción la idea es que se bajen las tasas la están ahogando a las empresas 70% es una locura la idea de ir bajando un poquito las tasas trabajar con subsidio de tasas la idea también de que por ejemplo el ANSES pueda dar de alguna manera algún crédito productivo también es positivo yo creo que bajando las tasas que la inflación de a poquito se vaya acomodando no va a bajar de un día para el otro pero sí que genere expectativas positivas en lo que tiene que ver que mes a mes aunque sea baje 0,5 puntos eso va a generar expectativa positiva el argentino es ansioso también quiere que salga el tema allá o muy sufrido que viene sufriendo de lo que pasó entonces están todas las opciones es un abanico que hay que abrir y que sea lo mejor el tema del comercio se tiene que reactivar el comercio o sea la caída de la economía fue muy importante en lo que tiene que ver con el gobierno entonces lo que supongo que va a hacer el gobierno es tratar de reactivar en el mercado interno que es lo que tiene a mano y después bueno tratar de bajar las tasas para reactivar a las pymes las pymes están totalmente bloqueadas en este momento porque están endeudadas y demás así que y después no sé sacar líneas reales a través del banco provincia de crédito subsidiado para que se puedan reactivar las pymes Iván el campo el comercio la fábrica el parque industrial de Pilar es un tema que lo tienen que abarcar muy de cerca si la verdad que estamos preocupados la lamentable situación económica y como decía acá recién Gustavo productiva nos lleva a que antes nosotros cuando íbamos a visitar el parque industrial íbamos a recorrer una empresa tardábamos casi una hora en entrar por el gran flujo de camiones y demás hoy tardás 15 minutos y la semana pasada volvíamos con Federico a recorrer una industria junto a sus trabajadores metalúrgicos y la verdad que los dueños y los trabajadores nos decían lo que nos dicen la mayoría de las empresas y pymes de Pilar estamos funcionando un 40% y la verdad que eso es menos trabajo es menos consumo y los únicos perjudicados son los vecinos y los trabajadores me parece que Pilar se tiene que ayornar a esta nueva política nacional y provincial donde tenemos que fomentar el consumo dar beneficios fiscales a las pymes y a las empresas para que tomen nuevamente trabajadores trabajadores que sean pilarenses y al mismo tiempo pedirle también una de las que fue la promesa de Alberto que va a ser especificar lo que son las tarifas para que no sacudan como estuvieron haciendo durante todos estos años a las empresas nacionales me parece que un municipio creciente no solamente por el pacto industrial sino por la cantidad de cantres y barrios cerrados y donde recoger todo lo que es impuesto debe ser bastante importante entonces aprovechar eso para tema de salud tema de educación un montón de temas me parece a mí nos parece muy importante los 100 primeros días congelar lo que son los impuestos municipales y darle algunos hasta beneficios impositivos a las empresas para que no despidan gente porque es algo que nos estamos encontrando volver a lo que fue el parque industrial de Pilar la verdad que somos el parque industrial más grande de Latinoamérica con más de 200 empresas es muy importante el corredor industrial de la ruta 25 de Villa Rosa yo soy oriundo de Villa Rosa soy vecino y vivo a diario lo que es esta problemática pero bueno tenemos ese compromiso tanto Alberto Axel también lo tiene en la provincia y Federico en Pilar así que la verdad que a partir del 10 de diciembre nos vamos a poner a trabajar en este tema aprovechen la juventud aprovechen la juventud que tienen porque la pujanza más allá de las discusiones pero importa me parece que ustedes todos ustedes quieren que la Argentina salga de una bendita vez adelante para poder disfrutar de todo esto más allá de cuestiones políticas una vez le toca a uno otra vez le toca a otro y hay que bancársela no está mal me parece que es lo lindo de la política es lo lindo de la democracia que podamos debatir que podamos tener ideas diferentes porque yo no tengo dudas que Alexis y el compañero también tenemos la misma idea de fondo que tengamos que tengamos un distrito con servicios que tengamos que no tengamos hambre muchas de las familias de nuestros distritos que tengamos servicios y que tengamos una Argentina pujante el problema es cuando cuando hay gente que no quiere eso creo que nosotros queremos lo mismo por un camino o por el otro yo creo que el fin es el mismo es la manera de aceptar en este momento señores gracias por venir gracias por acompañarnos nos estamos despidiendo nos encontramos la próxima semana acá Libro Opinión la voz de ellos que son los protagonistas que pasan por la señal del canal provincial que tengan una linda noche y gracias por acompañarnos chau gracias